Hoy, el gadget para que Android y IOS sean mucho más que amigos. Muchachos, bienvenidos al aparato, el playlist dentro de mi canal de YouTube pensado para todos aquellos que les encanta ver gadgets en todo su esplendor. Hoy vamos a hablar de SanDisk Connect Wireless Stick, esta pequeña unidad de USB que realmente está pensada para todos aquellos que quieren unir plataformas de una manera sencilla, que quieren compartir archivos. La verdad es que es un producto que a simple vista se ve como cualquier otro, pero realmente rompe paradigmas. Así que vamos a conocerla. Una pregunta habitual es Android o IOS, Mac o PC. En otro momento habría tenido una elección, sin embargo, hoy hago streamings en PC, edit videos en Mac y todo el tiempo estoy probando aplicaciones en IOS y Android. Es decir, necesito plataformas que sean 100% transparentes. Y eso justo fue lo que me gustó del SanDisk Connect Wireless Stick. Una unidad de memoria que, si la ves, luce como cualquier otra, pero con la diferencia que se conecta inalámbricamente con hasta tres dispositivos. En pocas palabras, el dispositivo crea una red Wi-Fi con la que es posible conectar los gadgets y así compartir la información. Pero bueno, antes de seguir vayamos a las especificaciones. El Wireless Stick de SanDisk viene con capacidades de 16 hasta 200 GB. Trabaja con una batería que le permite 4.5 horas de uso continuo por 2 horas de carga. Es compatible con dispositivos IOS en versiones 8.0 en adelante, así como con Android de 4.2 en adelante. En computadoras es compatible con Windows 8, 7, 10, Vista y en el caso de Mac, en la versión 10.6 o superior. Cuenta con un sistema de protección Wi-Fi mediante contraseña. Como puedes darte cuenta, luce como un aparato muy flexible y sobre todo ligero, con el cual es posible realizar respaldos de tus fotos y videos e incluso transmitir el contenido de manera inalámbrica a dispositivos como Chromecast de Google. Pero bueno, vamos ahora a los puntos finos. 1. Instalarlo es sumamente sencillo, tanto para IOS como para Android. Primero arrancas bajando la aplicación y después buscando la red Wi-Fi de SanDisk. Y listo, nada complicado. 2. Pasar archivos de un lado a otro es cuestión de seleccionarlos y mandarlos de una plataforma a otra. Incluso, una vez dentro de The SanDisk, puedes ver el contenido mediante streaming y sin necesidad de descargarlo. 3. Variar el dispositivo con una Mac sí fue problemático, pues pese a que todos los requisitos estaban cumplidos, fue prácticamente imposible hacer la conexión inalámbrica. Ahora bien, si todo falla, siempre es factible conectarlo vía USB para acceder a los archivos. Claro, como en antaño. 4. Es posible cambiarle el nombre al dispositivo así como colocarle una contraseña. Sin embargo, cuando lo intenté no funcionó y tuve que repetir la operación. Ahora bien, es sumamente importante colocarle contraseña, porque de lo contrario cualquiera podría acceder a tus secretitos. 5. La carga de batería es bastante lenta, sobre todo tomando en cuenta que apenas aguanta 4 horas de uso. Si tú eres como yo, que de pronto estás cambiando de una plataforma a otra de manera muy rápida, la verdad es que uno de estos gadgets se vuelve una referencia obligada. Fanáticos, esto fue el aparato, el playlist dentro de mi canal de YouTube, pensado para todos aquellos que les encanta ver gadgets en todo su esplendor. Los invito a que me dejen sus comentarios y que además vayan a nuestro grupo en Facebook, Fanáticos de los Gadgets, suscríbanse y estén compartiendo todas sus opiniones con respecto al mundo gadgets. Yo soy Luis G.G. y ya lo saben, si nos vemos en la calle, nos tomamos una selfie. ¡Suscríbete al canal!